Juan Manuel Sauceda Morales declinó como precandidato del PRD a la gobernatura de Sonora por supuestas decisiones antidemocráticas tomadas desde el Comité Ejecutivo Nacional de su partido para elegir al candidato. Acompañado de su familia, manifestó que regresará a su cargo de diputado en el Congreso del Estado. Que la cancelación de la elección tiene la clara intención de sustraer la postulación del candidato del ámbito estatal y trasladarlo al centro del país y que la encuesta solo busca legitimar una decisión previamente acordada en la cúpula. Por tal razón, he decidido no participar más en la contienda para elegir al candidato del PRD. Regreso al Congreso del Estado para continuar con mis labores como diputado local. Aclaró que nunca supo de la encuesta que se aplicó en el Estado para elegir al candidato a la gobernatura del PRD y que mencionó en días pasados Cristina Murrieta, integrante del Comité de Elecciones del Sol Azteca. Hasta ahorita no hemos conocido ningún resultado, no hemos conocido ninguna propuesta a fondo, puras especulaciones. Aclaró que no buscará ninguna candidatura, aun cuando se lo ofrecieran. Decidimos retirarnos. Nosotros no vamos a asistir a ningún evento político, no le vamos a levantar la mano a nadie, nos vamos a dedicar a trabajar. Informa Cecilia Cartas, Noticias Telemax.